El segundo que dirige la batuta delante de los planteles. Centímetros finales para saltar a la gramilla de Lanús. Aquí está Racing, aquí está Independiente. El clásico de Avellaneda se va a jugar en Lanús. Racing Independiente para servirle. La salida de los dos equipos al mismo tiempo. Es la primera medida de los protagonistas para tratar de descomprimir un poco el clima. De todas maneras las recepciones fueron impresionantes para los dos equipos. Para el local Independiente aquí en Lanús y para Racing, visitante en el sur. Estos son los titulares de Independiente, señor Fernando Pasilli, por favor. El arquero será Leonardo Díaz. Los defensores Cerrisuel a la derecha. Franco y Milito, los marcadores centrales. En la izquierda Federico Domínguez. Pusineri por la derecha en el centro del campo. Castaño Suárez por el medio. A la izquierda Guiñazú. Más adelantados Daniel Montenegro e Insúa. Y los delanteros, o el delantero, Andrés Silbera en el equipo de Anteamérico Gallego. Ganó los tres que jugó. Estos son los once de Racing. El arquero va a ser Campañolo. Los defensores Vitali como lateral derecho. Orozco y Úbeda. Los marcadores centrales a la izquierda. Bedoya. En la mitad de la cancha, Bastía. Y Juan Manuel Torres en una primera línea. Más adelantados Mariano González. Y Milobar Mirosevic, el chileno. Adelante, Diego Milito. Y Luis Rueda. Los delanteros que ponen en el campo, Osvaldo Ardiles. La orden de Lisondo. Ya se juega el clásico de Independiente Racing en la cancha. Adelante, la saca Bedoya, la tiraron largo. Lo primero que hay que decir, Germán Pabloski, de Independiente es... Se hablaba de posibles modificaciones. Sin embargo, Gallego confía en los once que le dieron el campeonato. Reaparece en Cerrizuela y Castaño Suárez. Hay tiro libre para Independiente. Le va a pegar Cerrizuela, que es lo más sustancial de Racing, mi querido Juanjo Buscalia. Va con dos cambios con respecto a Talleres. Bastía por Romero desgarrado. Mirosevic por Peralta con un problema intestinal. No se entrenó con normalidad en toda la semana. En el fondo, Bedoya. El gran Milito, el delantero. Marca Franco, la tira afuera. Quedó dolorido Bastía en la jugada anterior. Otro choque de Bastía. Con Cucineri fue esta vez. Sí. Y cada vez que traban son chispas. No, con Montenegro. Con Montenegro, sí. Levantó la pierna Bastía, llegó antes a la pelota. Y Montenegro lo golpeó. A Bastía, que quedó muy dolorido. Campañolo charla con Úbeda y con Orozco. Algo lo dice a los centrales el arquero. Bedoya con el lanzamiento de costado. El clásico por ahora 0 y 0. Es el arranque del partido. No llegamos a 10 todavía. Bedoya. Úbeda le quedó tan mal. Que tendrá que apoyarse con el flaco Campañolo. Cuando va a apretar Insúa. La domine. La va a sacar sobre el extremo derecho. Con la presión incesante del jugador Guillazú. La perdió Vital. Y eso se llama presión. Eso se llama no manejar la pelota bien en el fondo de Racing. Apurará Federico Domínguez. Cerca de los centrales Orozco y ahora Bedoya. Está el jugador Silvera. Pasa para distraer Guillazú. Se la da a Insúa que estaba libre. La aguanta Insúa. Coloca el centro. Solo Silvera. Pero llega primero para despejar Úbeda. Devolvía la pasada Orozco. La ubica con el centro. Pero Domínguez se lo perdió Puccineri. Un centro de Insúa. No se tuvo fe. Puccineri afuera. El remate del mediocampista. Fue la llegada más clara que ha tenido el partido. El cambio sorpresivo desde la izquierda para la llegada de Puccineri. Que por primera vez pica al ataque. Hay un buen movimiento de Silvera para distraer el par de jugadores que estaban de Racing en posición defensiva. Y llegó libre Puccineri. Aunque exigido. Sacó Campagnolo. Ganaba Puccineri. La maneja en el fondo Úbeda. Allí está Mariano González. Un gran jugador. Mariano la hace rebotar en Puccineri. Lateral para Racing. Cerca de la mitad de la cancha. Gerardo Bedoya, el colombiano con el ingreso. A su lado está Bastia. Más atrás Úbeda que no lo va a comprometer. Se muestra para recibirla Mirosevic. Milito. La sostuvo Milito. Bastia. El joven Torres. Forceiguió y ganó contra Guiñazú. Se va contra la cuerda. Se impone el pase para Rueda. Viene un taco fenomenal e inteligente. Este pibe Torres juega. Rueda levantó. Rueda habilitado. Milito para el gol. Giri le da. Palo y gol. 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 De Racing. Milito. Pecho. Palo y adentro. Racing 1. Independiente 0. Gran Milito otra vez presente en el gol. Un ataque muy preciso de Racing que se inicia en Torres que rompe, que le ganan el mano a mano Guiñazú. Después esta maniobra de Rueda y pica aparentemente habilitado. Sale tal vez un segundo tarde Franco para intentar dejarlo en posición adelantada. A Milito que después hace todo bien. Es muy bueno el pase de Rueda, leyendo cómo se mueve la defensa de Independiente y aprovechando ese movimiento para marcarle el pase de Milito. Después la resuelve impecablemente el goleador de Racing para ponerle el partido 1 a 0. Y ahora la maneja Guiñazú con el festejo de Milito. Toda para Pusineri que quiere ganar la cuerda. En el banco de Racing, cuénteme algo después de este gol con los ardiles. Me imagino la explosión en ese banco, mi querido Bucallia. Explotaron todos los suplentes. Mantuvo la compostura habitual el técnico de Racing, los vado ardiles. No lo gritó, solamente dijo el habitual yes. Se acercó a la línea de Cal y aplaudió a Milito. Nada más. Martín, Vitali para Racing que gana 1 a 0 en el clásico por ahora en el arranque. La pide Mirosevic para Cortina, la tiran para Milito. Sube y devuelve Gaby Milito. Arriba estaba devolviendo la pelota Juan Torres. Franco la levanta, pone la cabeza a Torres. Se la jugó Torres y va. Por la izquierda, gol de rueda. Falta de Milito. Amonestación, un tiro libre que mete miedo. Tiro libre para la academia. Muy bien el joven Juan Torres. Y es amonestado entonces el independiente Germán. El primer amonestado del partido, Gabriel Milito, el capitán de Independiente. Y Diego Milito me parece que pretendía que sea para Roja. Sí, sí, ahí están discutiendo los hermanos. Curioso esto. Reclamaban último recurso. Y no era infracción de último recurso. Está bien la amonestación. No iba en dirección clara hacia la meta. Había jugadores de Independiente cerrando de derecha hacia el centro. Un buen arranque de Torres en el partido, rompiendo la derecha de Racing. Mirosevic le pega bien. De media y larga distancia. Y él puso la pelota. Le van a dar confianza al chileno, aunque de zurda se la puede meter en el palo derecho de Leo Díaz. Bedoya un derechazo de rueda casi sin tomar carrera. Pero creo que debería ser de Mirosevic. Que quiere apuntarle recto y al palo derecho de Leo Díaz. Le hizo goles a la Católica así. ¿Lo dejarán al chileno? Llegó Mirosevic. Llegó Mirosevic. Ángulo. Rompió el ángulo. Le quedó a Bastia. Leo Díaz. ¿Le pegaba bien o no el chileno? Qué balazo. Sacó Leo. Qué tiro de Mirosevic. Y ahora se vino a Monterrey con toda marcha. Lo marca Orozco. No lo tenían al chileno. La pierde Rolfi, ahí lateral de la Academia. Ahora Racing está transitando los mejores minutos del partido. Ha encontrado confianza después del gol. Qué bien le pega Mirosevic. Le da con el mínimo efecto, pero efecto al fin como para que la pelota después de pasar por la barrera vaya sobre el palo izquierdo de Díaz. Desde el centro hacia su izquierda. Remate fortísimo de Mirosevic. Toca Independiente que busca la igualdad. Aparece en el costado izquierdo Dominguez. Le tira al medio el balón para que llegue. Guiñasu quiere imponer la pared. Guiñasu. El remate de Guiñasu de punta y afuera. Calzó mal la pelota. Pide córner. Cucineria y saque desde la valla para Racing. Dominguez. Apuraba rueda. Guiñasu. Por la pelota el Gabi Milito. Por la derecha todavía no se la van a tirar a Cerrisuela. Se avisa el pase a la derecha cuando la tiene Franco. Guiñasu que va para el medio. También viene abierto como un extremo derecho. Está esperando Pucineri. Arranca la jugada en aquel costado. Dominguez va acompañando por las dudas para hacer la pared. Guiñasu. La tiró larga para el Rolfi. Está el empate de Rolfi. Y a Comodoro Rolfi. Campañolo al córner. Tiro de gira para Independiente. Abajo brillante el arquero de Racing. Buen pase de Federico Domínguez entre líneas. Y otra vez un jugador de Independiente en condiciones de rematar entrando al área. Montenegro que trata de engañar a Campañolo. Primero con el amago y después el remate abajo. Buena respuesta del arquero de Racing. Le pegará JJ a Cerrizuela. Sufrirá Racing. Este balón parado toma hombre en defensa Racing. Centro de Cerrizuela. Re llegaba a Domínguez. Falta contra Campañolo. Saque de la valla para Racing. Sí. ¿No te falta? Parece que cobró falta. Sí, lo cargó Domínguez. Hasta el propio Domínguez admite haber cometido infracción. Sobre Campañolo. Sacó Campañolo esta en la jugada. A ver. Sí. Sí, sí, clarito. Bueno, ya ha comenzado a llover, ¿eh? Qué pena. Vitali que va a despejar. Está ganando Racing con el gol de Milito 1-0. Apura. Torres. Vete, Torres. Torres, una de las grandes figuras del partido. Torres que la mete larga. No pudo darse la precisa rueda. Amonestados en Independiente. ¿Hay alguno, Germán? Dos. Gabriel Milito y Guiña Azul. Algún jugador vio la amarilla en Racing, Juanjo. Uno solo. El goleador de la tarde. Diego Milito. No paran de gritar los hinchas de Racing. Responde los de Independiente que tiene este nivel de favor con Domínguez. Mete velocidad al zurdo Insúa. Lo va a presionar Mirosevic. La va a tirar larga para Guiña Azul. Quedó larga para Guiña Azul. Pasó Domínguez. Pasó Domínguez. Pasó Domínguez. Está el empate y se tira al centro. Bien, Domínguez. El centro. No pudo entrarle a la pelota Pusineri. Y no se fue aún así. Saca desde la valla para Racing. Casi se lo hace en contra Bedoya. Evidentemente a Independiente le conviene iniciar la jugada en la derecha y terminarla en la izquierda. Llegó bien Domínguez. Muy libre. Vitali debió ir con Domínguez. Y no esperar el pase de Guiña Azul. Fue muy clara esta situación. Para el equipo de Gallego. En aquel costado con la pelota Racing. Bastilla que la maneja. Pica Mirosevic y marca. Tiene lugar Racing y mucho lugar. Mirosevic está adelantado. Ahora Rueda. El centro que está adelantado. Rueda. Adelantado Rueda. In directo en el fondo para Independiente. No se dio cuenta el intento. Si estaba, estaba un paso. Y si no, no estaba. Claudio Rossi es el que marca el ataque de Racing en este primer tiempo. Muy, muy ajustada la jugada. Igual recordemos que ante la duda hay una recomendación de que no levantar la bandera. Ante la duda, dejar. Bedoya. Anticipo de Franco a Milito. No puede Silbera. Sí puede Silbera. Le quedó larga a Insúa. La buscaba Pusiner y pone la colita por el cuadro lateral. Que ahora se recibe la par Independiente. Que pierde 1-0. Pero busca el empate antes que termine el primer capítulo. Y que la baja en Montenegro. Busca en el rato izquierdo. Muy libre. Guiñasú. Gran pelotazo de Montenegro para Guiñasú. Aquí se arma. Aquí se arma porque pasa Domínguez a toda marcha. Centro de primera de Domínguez. Es un tirito. La va sacando en el fondo el pibe Torre que la revienta. Sí, le salió un tirito a Domínguez. Pero es el principal recurso ofensivo que tiene Independiente. Guiñasú y Domínguez. La frena. Guiñasú la tiró cerca del punto del... Armó Montenegro de zurda. Acomodó. Montenegro el remate. Muy bien Campañolo. Lo sacaba Campañolo porque lo estaba obstruyendo. Su excompañero y amigo Pusiner. Tiro libre para la Academia. No puede ser molestado el arquero, ¿verdad, mi querido Pacini? Exactamente. Este es el remate. De Montenegro después de la jugada que había iniciado. Guiñasú sobre la izquierda. Otra vez desde afuera, Independiente. Nuevamente con Montenegro. Atento Campañolo. Milito con lugar. Mariano por el medio. Viene el inteligente chileno Mirosevic. La descarga de la izquierda para que la tenga. Digo Milito si lo quiere llevar puesto. A JJ. Cerrisuelas en la bicicleta por abajo. Pasó Milito. Pegó en el lateral y corre para Racing. Tiro de esquina para Racing. En que en casi 40 minutos el encargado será Mariano González. Valaria Orozco. Se queda Úbeda. Uno va, uno se queda. Es uno y uno. Porque gana Racing 1-0. También en el área está pisándola cerca de la raya del gol. Rueda. A Rueda lo marca Gaby Milito. Busca la marca Independiente. Domínguez va con... El futbolista Rueda. No con Milito. El derechazo de Mariano. El cabezazo de Orozco. La sacó Leo Díaz. Lo que era el gol de Rueda de cabeza. Fenomenal el arquero. Anticipo extraordinario de Rueda. Y al córner. Qué bien la picó Rueda por arriba. Cuando el ejecutor corría hacia la pelota. Rueda ya estaba picando buscando el vértice del área chica. Después cabecea bien en ese anticipo. Gerardo Bedoya con la pelota. Gol de Milito. Ganar Racing 1-0. Pierde Independiente. Se muestra Mariano. Allí la quiere sostener para que pase el tiempo. Tiro Mariano. Qué bien Mariano. Nace el segundo Mariano. Al arco. Y se lo perdió del otro lado. Rueda. Una jugada extraordinaria de Mariano. Se ha salvado sobre el final del primer tiempo Independiente. Sensacional lo de Mariano González. Porque busca la pelota. Está muy complicado para salir. El amado ante Franco. Queda en el camino Cerrizuela. Y después tira el buscapié. El centro fuerte. Aquí demuestra la buena técnica que tiene este futbolista de Racing. Levanta la cabeza. Y trata de pegarle fuerte y cerrado. Para que choque algún compañero. Allí está Luchanz. Se fue Ginesú. Ya lo veremos arriba. Este es el jovencito Manuel. Se fue Ginesú. Alguna variante en Racing, Juanjo. Ninguna, Bambino. Recordar que hay un solo amonestado. Que es Diego Milito, el autor del gol. Prolongaba el balón. Grito. La descarga fue de Pucineri. Está Montenegro que quiere probar. Montenegro se saca de encima de dos. Ya va a colocar el centro Montenegro. Arriba está Silvera. Le quedó el empate de Luchanz. Apuntó el Luchanz. Vino el centro. Pucineri abajo del arco. Y afuera. Se lo comió Pucineri. Le robó la pelota. Patio del aire. Se ha salvado Racing. Muy clara esta situación para Independiente. Montenegro que juega el centro largo. Van dos adentro y queda Luchanz libre. Reclama una posición adelantada a Vitali. Le pega la mano casualmente a Vitali. Y después en el rebote no puede definir Pucineri. Aquí cuando peina arriba se reclama el offside de Luchanz. Después le pega a Vitali y no puede Pucineri. Ahora resuelve para devolverla el jugador Domínguez. Apurado. Miró. Se miratina en rueda. Busca la falta. Falta sigo bien pegando la vuelta. Rueda va a colocar el centro. Está esperando en el área. Del otro lado va acompañando el jugador Rueda. Vino el centro de Rueda. Mariano de cabeza. La saca casi en la raya a Franco. Cuando se le metía a Marquero Díaz. Bien Mariano. Gran centro de Rueda otra vez. Allí está Mariano que lo aguanta. El que lo marca. JJ pasó Mariano. Pégale que está. Mariano al arco. Leo Díaz con una mano. Después se amortiguó y se quedó con el balón. Otra vez muy bien Mariano González. Después de la jugada inicial de Rueda. La maniobra individual para desequilibrar otra vez González a la izquierda. De cabeza Vitali para Campagnolo. Sale con Bedoya Campagnolo. Aquí está la jugada. Rueda después de amagar. Juega el centro pasado para Mariano González. Que se va de la cancha y toma ese despeje de Franco. Después la buena respuesta de Díaz ante el remate de Mariano González. No apura. Independiente. No tiene forma de pasar. Pelotazo largo. Cruzado. La bajó Montenegro para Silvera. Va Silvera. Remató. Gol. Gol. De Independiente. Silvera cruzado y abajo. Esa era la forma. Independiente 1. Racing 1. Empato Silvera. Y habrá que determinar la posición de Silvera. Que parece no estar en posición adelantada. Pero vamos a ver si vuelve. Cuando peina la pelota Montenegro. Está un pasito adelantado Silvera. Está un pasito adelantado. Después define con una categoría inmensa. La baja con el pecho y le pega con una precisión asombrosa. Alejándola de las posibilidades de Campagnolo. Aquí está la conclusión de la jugada. Técnicamente impecable el remate. Bad Welsen. Puro fútbol. Pasa por afuera Vitali. Otra vez Diego contra Gabi. Arce para el centro. Buena pelota para Mariano. Animate y dale. Animate y dale. Mariano al arco. Y afuera el remate. De Mariano González. La jugada la elaboró pacientemente Racing. Esperando el momento para terminarla. Y lo encontró en este hombre. Mariano González. Cuando se acomodó para sacar el remate. Buenos movimientos de Arce. De Milito. Hasta que apareció solo. He escuchado el grito de Gallego. Hace Rizuela que lo marque. Seguramente por Mariano González. Que ha tenido mucha libertad. El toque de Milito para Vitali que va al medio. Este es Arce para colocar el centro. Vino del centro. Mal centro. Saca Franco con facilidad. Le quedó a Milito. Sacaba a Castaño. Apura Montenegro. Y la réplica será fatal. Si no lo agarra Bastía con falta. Corre Montenegro. Lo sacan en la derecha para Ríos. Apura Bastía en el tratamiento de la pelota. Insiste Bastía. Al centro de Ríos. Silvera se lo perdió porque no esperaba la pifia de Orozco. Se ha salvado la academia. En este momento los dos equipos han perdido la compostura en la mitad de la cancha. Por allí se pasa muy rápido. El centro era bueno. Llega un poco exigido Silvera. Lo marca Bastía. Insiste independiente con el jugador Montenegro. Pasó Montenegro a colocar. Y afuera el remate del Rolfi. Casi, casi. Se ha salvado la academia. Montenegro de cabeza. No habrá tiempo. Lo deja 10 segundos más Elizondo. Creo que no. Allí la maneja Eluchans. Damas y caballeros. Han empatado en Lanús. Racing 1. Diego Milito. Independiente 1. Silvera. El clásico de Avellaneda hoy en Lanús. Fue empate. 1 a 1. ¿Qué sensación te queda del partido? Y que nosotros nos vamos con bronca y ellos se van contentos porque nos empataron. ¿Qué empate se le va a mostrar? Estamos amargados porque no pudimos ganarle. Este partido era para ganarle. La situación de gol que salvó Campañolo y la situación de gol que salvó el arquero independiente. Creo que en eso estamos muy nivelados. Y te digo más, quizás ellos tuvieron un poquito de suerte en ese sentido. Si tuvo que haber un ganador, creo que tendría que haber sido independiente. Le sacamos puntos a ellos y encima hicimos un gol. Además la confianza que le va a brindar a partir de ahora el gol a Silvera, ¿no? No, y bueno, le tuve que pagar 200 pesos porque le prometí que si hacían un gol, le daba 200 pesos. Así que ya perdí. Pero con gusto, digamos. Sí, bueno, pero el otro año me sacó como 1.900. Bueno, vamos a ver el primer gol de Racing, ¿eh? El taco de Torres, se da media vuelta a Rueda, la pica, aparece Milito, pecho, la engancha muy bien con la derecha, la pelota que da en el palo y entra. Pero veamos, cuando sale de los pies de Rueda, ¿dónde está Milito? Perfectamente habilitado, por Franco y por Domínguez, 90 centímetros. Ahora viene el gol de Silvera. Cuando sale el cabezazo en pase hacia Silvera, de Montenegro, ¿a dónde está Silvera? Es lo que usted debe fijarse y lo que nosotros le vamos a marcar. Aquí va, el cabezazo, Silvera adelantado, 70 centímetros, devuélvalé los 200 pesos a Gallego. Bueno, acá hay penal o no hay penal. No hay otra forma que un jugador que se tira, como se está tirando el lateral de Racing, pueda ubicar sus brazos. Es un movimiento absolutamente natural. Si la pelota le llega a dar en el brazo, es absolutamente casual, que es lo que interpretó el árbitro. No hay otra forma que se tira, como se tira, como se tira, como se tira.